¿Cómo le pareció esta fiesta que se vive con el Tour Colombia 2.1, con su tercera versión y con llegada a Capital? Muy emocionante, estamos muy felices en Colombia, en esta región central, desde Boyacá, Meta, Huila, Tolima y Bogotá, felices de recibir el Tour 2020, nos encanta y queremos promover más eventos como estos, teniendo ciclistas maravillosos de todo el mundo, a los colombianos, a los bogotanos, que esperamos que les vaya muy bien, subí caminando con Luqui, la gente feliz, tomando el sol, subió en bici desde tempranito a esperar a nuestros ciclistas, ese es el espíritu bogotano y nos encanta recibir este tipo de eventos. Gracias, señor Crisú, que es prevenida, ¿cómo se llama el trayecto? Me vine con Luqui, entonces subimos caminando con Luqui hoy, dejé la bicicleta para después. ¿Y los candidatos que tienes para ganar hoy? Uy, no me metas en eso, pero espero que les vaya muy bien a los colombianos, a los bogotanos en particular, aquí haciéndoles toda la fuerza, pero nos encanta que vengan ciclistas de todo el mundo, que vengan a gozarse nuestra Bogotá, este cielo azul, estos paisajes maravillosos de Colombia. ¿Qué es la alcaldesa? La alcaldesa, la alcaldesa, la alcaldesa, la alcaldesa, no tiene vuelta a Colombia con la etapa acá. ¿Qué tan viable es el día de la alcaldesa? Es muy viable, es muy viable, con el señor ministro del Deporte estamos trabajando de la mano, con las diferentes federaciones, queremos traer muchos más eventos a Bogotá, y vamos seguro a lograr el lugar.